¿La amistad entre Pedro Infante y Miguel Alemán? Para nadie es ya un secreto que Miguel Alemán Valdés, el expresidente de México, tuvo una férrea amistad, un acercamiento muy profundo con el ídolo de México, Pedro Infante. Así es, existen muchas evidencias, testimonios, fotografías que señalan que Pedro Infante sí tuvo una amistad, una cercanía, un lazo que lo unió con este personaje que pudiéramos llamar siniestro de la vida política mexicana. Pero bueno, ese es otro tema. El licenciado Miguel Alemán, amigos, no solo tenía contactos con las amistades de la esfera política, sino también, amigos, en el ámbito cinematográfico. Sus grandes amigos de Miguel Alemán eran Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negrete y claro está, el ídolo de Guamuchil, el ídolo de México, Pedro Infante. A Infante siempre le gustó realizar labores altruistas en favor de la gente más necesitada. Es por ello que le solicitó al presidente Miguel Alemán que intercediera por él ante el gobernador de Sinaloa para que le permitiera construir una escuela primaria para los niños de su natal Guamuchil, Sinaloa. Cosa que el mandatario inmediatamente envió una carta que analizamos hace poco tiempo al licenciado Enrique Pérez Arce, gobernador de Sinaloa, para que le otorgara todas las facilidades al actor oriundo de Mazatlán para la construcción de dicha escuela. Así mismo, amigos, Miguel Alemán le proporcionó a Pedro Infante dos guardaespaldas. Así como lo escuchas, amigo, dos guardaespaldas para que se encargaran de su seguridad. Al parecer, militares de nombre Francisco apodado el Indio Sandoval y otro militar de nombre Enrique López, que terminaron siendo amigos del propio ídolo de México, ídolo del cine nacional y también del productor Ismael Rodríguez. Es por esto, amigos, por lo que el presidente convenció al cineasta Ismael Rodríguez que produjera una película protagonizada por las dos grandes luminarias del momento que además eran sus amigos íntimos Infante y Jorge Negrete. En febrero del 52 se estrenó la cinta Dos tipos de cuidado que tú debes haber visto. Ambos actores tenían miedo a opacarse mutuamente por los talentos del uno y del otro. Sin embargo, Rodríguez logró equilibrar las actuaciones de ambos para que lucieran de igual manera. Desafortunadamente, Pedro Infante tenía fama de ser muy enamoradizo, amigos. Y aquí es donde nos topamos con un gran problema. Pedro Infante con esta fama de enamoradizo y con este acercamiento tan profundo que tenía con el presidente de México, algunos aseguran que desafortunadamente aprovechó su amistad con el presidente para enamorar o seducir a una de las mujeres próximas a él. A una de las mujeres que presuntamente tenían algún nexo con él. Y pues hay varias voces, varios señalamientos que intentan señalar alguna fémina en especial de la familia del expresidente de México. Muchas voces señalan que esta persona que ves en pantalla fue la persona que pues logró enamorar al ídolo inmortal y que era parte del círculo donde se movía Miguel Alemán. Su gusto por las mujeres de Pedro Infante, amigos, le trajo muchos problemas. Y varios investigadores señalan que esto fue lo que detonó la caída del ídolo inmortal, del ídolo de Guamuchil. Ese gusto por las mujeres, ese enamoramiento continuo. Y es que a Pedro Infante en realidad se le conocen muchas parejas, muchas mujeres en su vida. Era una de sus aficiones, así como volar, así como la aviación. Todo esto le trajo grandes problemas. Su gusto por las mujeres, amigos, logró también que una de ellas lo denunciara por bigamia. Por lo que Infante buscó al presidente ya en ese entonces Adolfo Ruiz Cortines para que mediante su poder, su influencia, dicen los que han investigado la historia de Pedro Infante, dejara sin efectos dicha denuncia de bigamia. Las únicas veces, amigos, que Pedro, que Pedro realmente manifestó. Las únicas veces que Pedro manifestó un gusto. Era, sin lugar a dudas, un gusto, una afición. Era con las mujeres y con la aviación. Y la aviación es lo que, según la historia oficial, trajo como consecuencia la ida de este mundo, la desaparición de este mundo del ídolo de México, del ídolo inmortal. Aunque muchas voces, amigos, muchas voces ya a gritos realmente en nuestro tiempo, en pleno año 2022, señalan que en ese aeropuerto a Pedro ya lo esperaban personas que, pues desafortunadamente iban a provocar, dicen, a provocar, pues todo un show, a montar un show, a montar un escenario, ¿sí? Donde esa avioneta iba a caer trágicamente, prácticamente al momento de despegar. Y que con escasos 40 años fallecería el ídolo de México. Conmocionando, claro, está con su deceso al pueblo de México. Presuntamente se trajo su cadáver a la ciudad de México, donde el pueblo le lloró, luego al panteón francés de la piedad. Y allí terminarían sus restos mortales. Se cree, según muchos investigadores, que ese avión fue saboteado por órdenes de su gran amigo, sí, el ahora expresidente Miguel Alemán. Quien de esa manera, dicen algunos investigadores, se cobró presuntamente el amaciato que el ídolo de Guamuchil sostuvo con una de sus mujeres durante su sexenio. Entonces, amigos y amigas, aquí lo realmente destacable, lo realmente importante es reconocer que Pedro Infante y Miguel Alemán fueron conocidos, fueron amigos, fueron parte uno del otro importante. Hubo una amistad, hubo un acercamiento, digo, para que el presidente te ponga dos guardaespaldas, o sea, quiere decir esto, que eres parte de sus amistades. Entonces, amigos y amigas, ¿existía una amistad entre Pedro Infante y Miguel Alemán? Evidentemente sí. Las imágenes lo demuestran. No solamente porque Pedro convivía con Miguel Alemán, sino además porque convivía con las mujeres que presuntamente estaban cerca del círculo familiar de Miguel Alemán. Así es, amigos. Y bueno, pues esto es lo que queríamos platicar el día de hoy, la amistad entre Pedro Infante y Miguel Alemán. Porque ya sabes que es una de las teorías que se manejan en torno a lo que pasó con Pedro Infante y su próxima, su siguiente vida como Antonio Pedro. Y bueno, amigos, pues esto es todo. Nos vemos en un nuevo video. Yo les pido que me dejen su like, se suscriban, comenten y compartan este video. Nos vemos en un nuevo video programa. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!